Con su número de teléfono, dentro de Coppel, no se vale, no se vale lo que haces, es menor de edad, tiene 12 años, ¿por qué lo haces? ¿Quieres que te la traiga? ¿Dónde está el mando? Sí, ella es mi hija y está de testigo, no, no puedo, por seguridad de todos. Usted no me puede grabar, sí, tenemos que documentar también, claro que sí, no se vale lo que haces, mira, entramos a la tienda, ellos también, el niño es muy de que, a los policías los saluda, el señor llegó y lo tocó en su cabecita, lo acompaña mi hija y su cuñada, la niña tiene 12 años y le está solicitando su número de teléfono, él a la niña, y después, ya ahorita por eso vine, porque ahorita me dice la niña, Ay, estoy temblando, porque me está insistiendo con el número de teléfono, ¿sí? Entonces no se vale lo que están haciendo, y es menor de edad. Sí, lo entiendo, bueno, y aunque no fuera menor de edad. Aunque no fuera menor de edad, claro que sí. No tiene que ser el hijo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Yo voy a tomar acciones en este momento con la persona de estos, él dice que es. Él, si ya lo reconoció. Sí, está bien. ¿Cómo te llamas? Marcos. Marcos, ¿qué? Pérez. Pérez López. Sí, yo voy a tomar acciones. Todo el mundo lo voy a publicar, todo el mundo lo va a publicar. ¿Se llama? No, 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 no. Sí, sí, no, estoy en mi derecho. Sí, no se preocupe. Igual nosotros vamos a tomar acciones porque sí, no es válida esa acción. Le digo, y aunque no sea menor, no tiene por qué hacerlo así. Claro que sí. ¿Tiene la menor disculpa? Es su cuñada de ella. ¿Pudiera verla para pedirle una disculpa o algo? Estabas ahí con la niña y yo le estoy calificando. Sí, sí lo vi. Y ahí estaba. Sí. Ahí está el señor. Y luego ella volvió a verme y me dijo que usted le estaba diciendo, oye, oye, que le estaba abriable. Y ahorita la niña, este, así. Se ve grande, pero está bien. Y la niña está alta. Sí, no tiene por qué pasar. Puedo verla para ofrecerle una disculpa a tu parte. Claro que sí. O sea, no para otra cosa, ni mucho menos. Bueno, si no, yo ahorita ya veo. Si te gusta, vamos. No, ya sí, déjalo. Sí, ya déjalo. Así inicia la mesa roja del día de hoy. Mire nada más qué ingrato elemento de la Guardia Nacional que acosa a una menor de 12 años de edad. Le valió que fuera con su hermanito y aún con su cuñada. Así es, el hombre fue encarado por un adulto que lo responsabilizó de atemorizar a una joven a quien le insistió en darle su número pese a ser menor de 12 años. Al ser señalado, el agente de Guardia Nacional sacó entre sus ropas un pedazo de papel, aunque no se puede identificar si hay algo. Bueno, pues es donde supuestamente la niña escribió su teléfono y es entonces cuando el hombre que sostiene el móvil insiste en que no está bien lo que hizo, pues lógicamente no está bien. Esperemos que la Guardia Nacional, porque hasta el momento no se ha querido pronunciar respecto a este hecho allá en Guanajuato. Gracias por ver el video. Qué gusto poder saludarles como siempre, es un placer, un gusto enorme estar con todos y cada uno de ustedes aquí en la Mesa Roca con las noticias de Veracruz, México y el mundo. Hoy, 8 de noviembre del año 2021, y vamos de lleno con la información para todos ustedes ahora hasta Cuautitlán, Iscal. Allá, policías son grabados agrediendo a un hombre con un bastón. Hola, policías son grabados. Pues así este adulto mayor y a pesar de traer un bastón son agredidos por policías de Cuautitlán, Iscala. Así es, a través de un video difundido en redes sociales se muestra a policías municipales de ahí de Cuautitlán en el Estado de México golpear a este adulto mayor. Y de acuerdo con el video la agresión se dio durante un supuesto retén y bueno pues ahí se observa a uno de los policías dar un golpe al conductor del Chevy que resulta ser un adulto de la tercera edad con un bastón. Y tras el golpe el policía saca del vehículo al señor quien usa este bastón y lo arrastra del auto para dejarlo tirado en el suelo. Y bueno pues el ciudadano que estaba grabando, uno de los policías se da cuenta, le pega a su carro y le exige que avance. Vaya maneras, vamos a noticias del mundo, ahora hasta Polonia, pues Polonia cierra su frontera con Bielorrusia ante los miles de refugiados que intentan entrar. El ministerio del interior polaco reforzó hoy las fronteras después de que más de dos mil migrantes intentaran cruzar la frontera de Kuznika en la región de Grodno y en previsión de que muchos más estén por llegar. Las autoridades de Polonia han anunciado este lunes medidas de refuerzo en su frontera con Bielorrusia ante la amenaza que supone la llegada masiva de migrantes y han advertido de que puede producirse una escalada de acciones militares en la zona. Por ello la guardia fronteriza polaca ha informado de que el cruce con la frontera de Kuznika cerca de la zona donde se reúnen los migrantes estará cerrada. Más de dos mil migrantes han intentado cruzar la frontera con Polonia en la región de Grodno, según informado del Comité Estatal de Fronteras de Bielorrusia. Pues vamos a estar al pendiente a ver qué información sale, porque supuestamente el día de hoy a las siete, que ya es para ellos mañana, pues vamos a ver qué fue lo que sucedió en este cierre, cierre fronterizo. Y vamos con notas nacionales. Bueno, pues el COVID es nota nacional, por supuesto que sí. El día de hoy se han reportado 810 nuevos contagios, sumando ya un acumulado de 3 millones 827 mil 596. En cuanto a las defunciones, hoy se reportan 77, llegando ya a una cifra oficial de 289 mil 811. Mientras tanto, en el estado de Veracruz la situación es la siguiente, 120 mil 116 casos negativos, 12 mil 999 casos sospechosos y 122 mil 607 casos confirmados. Lamentablemente, la cifra negra de esta pandemia en el estado de Veracruz es representada por 14 mil 526 fallecidos de manera oficial. Y cuestionan la suntuosa boda de Santiago Nieto. La suntuosa boda del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y la consejera del INE, Carla Humphrey, realizada en la ciudad de Antigua, en Guatemala, causó escosor entre los detractores del actual gobierno, que cuestionaron la austeridad que no mostró el enlace matrimonial el 6 de noviembre pasado. Según Reforma, contrajeron matrimonio en el hotel Casa Santo Domingo, en la ciudad de Antigua, en Guatemala, porque en ese país centroamericano murió la madre de Santiago Nieto. La cena consistió en una entrada de esfera de carpaccio con aguacate y tártara de atún, seguidos por ravioles rellenos de queso brie y sorbete de limón y un asado de tira y un robalo crujiente. De plato fuerte, el postre fue macaroni de chilacayote y champaña. Un día antes se llevó a cabo un cóctel de bienvenida para los invitados, uno más al mediodía antes de la boda. Y la torna boda fue el domingo a mediodía con un brunch en los jardines del hotel Casa Santo Domingo. Ahí estuvieron la fiscal anticorrupción, María de los Ángeles Mijangos y su esposo, el ex titular del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, el administrador general de aduanas del SAT, Horacio Duarte, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mosa, la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, y la ahora ex secretaria de Turismo Capitalino, Paola Félix Díaz, acompañados por el productor artístico Alejandro Gouboy. Pues se estuvo bien, ¿no? Hasta pudieron ir en jet, fueron todos allá y bueno, pues se ve que se la pasaron bien. Ha habido varias bodas así de suntuosas en esta... ¿A poco tú si tuvieras varios millones, miles de millones de dólares en tu cuenta y estuvieron a punto de congelarte tu cuenta, no le pagaría su boda con todo? Bueno, pues es... Hasta que le echen aguacate, ¿verdad? Es un negocio redondo. Imagínate, es el que puede congelarte las cuentas. Ahora, la secretaria de... Ex secretaria de Turismo de la Ciudad de México la detuvieron con... 30 mil dólares. 35 mil dólares. 35 mil dólares. 35 mil dólares. Así es. Imagínate. Para gastos varios. Pero, ¿cuánto es 35 mil dólares? 700 mil pesos. Nada más para llevarlo así en la bolsita. En la cartera. Digo... Es que gastan bien. Mejor vámonos con otros temas. México espera a largas filas al reabrirse la frontera con Estados Unidos. Vamos a ver cómo entró la primer mexicana por la frontera que se abrió en la madrugada del día de hoy. Entre México y Estados Unidos que se hace tanta falta poder venir. Muy felices. Muy contentos. ¿De dónde viene y de dónde va? Venimos de Monclova, Coahuila y vamos a Idlepaz. Si se puede saber a qué van. Vamos de compras a Walmart, al casino y a ver qué novedades vemos. Gracias. Ya se extrañaba, señora. Ya se extrañaba. Ay, muchísimo, muchísimo. Estamos muy contentas, la verdad. No pensamos ver las primeras. Ahora sí que aplique el dicho del que madruga. Este... Pues autoridades y residentes de ciudades fronterizas mexicanas anticiparon este domingo largas filas cuando la frontera entre México y Estados Unidos se ha reabierto el día de hoy, lunes, con viajes no esenciales. Tras más de 20 meses cerrada por la pandemia del COVID, el gobierno de Ciudad Juárez, en donde viven 1.5 millones de personas, desplegaron un operativo especial para dirigir el tráfico hacia Estados Unidos. Además, la reapertura de la frontera, pues provocó un desabasto de dólares en los centros cambiarios de la ciudad. Eso dijo el presidente de la Canaco y por su parte autoridades estadounidenses pidieron a los mexicanos que no viajen en horarios de mayor afluencia y cuando lo hagan, que tengan a la mano su prueba de vacunación completa. Si no, no van a poder pasar la frontera. Alguien solamente fue a tomar café. Sí, exacto, sí, sí, sí. Pues es que hay muchos que nada más van a ver cómo está el tema del otro lado y se regresan porque ¿cuántos 18, 19 meses cerrada la frontera? 20 meses cerrada. 20 meses. 20 meses cerrada la frontera. Y acostumbrado a ir y venir a lo mejor a tomar café, aunque sea. Sí, hay gente que se cruza. ¿Verdad? Hay gente que van a más a ver. No, no se dice se cruza. Sí, cruzan la frontera. Ah, en el cruce fronterizo. Perdón, estaba yo pensando mal como siempre. Igor, vamos con más información. En notas locales se va Ángel Carsolio de la Delegación de Tránsito y Transporte Público. Luego de 13 meses en el cargo, Ángel Carsolio Hernández fue relevado del cargo como delegado regional de Transporte Público con jurisdicción en Poza Rica, Coatzincliti y Huatlán. Tras los disturbios ocasionados por taxistas que hicieron públicos los abusos por servidores públicos. Tras el conflicto ocurrido en Poza Rica con las medidas de presión de taxistas que se han inconformado por la falta de atención ante los abusos que son víctimas de la policía vial, sucedió este cambio donde a partir de ese lunes 8 de noviembre Javier Ascoitia Blasquez es la persona que toma el bando de esta dependencia de transporte público, aunque extraoficialmente se difunde que el cambio de Ángel Carsolio es por una acción de rutina para rotar el cargo. Cabe mencionar que el servidor público fue enviado a otro municipio, aparentemente al puerto de Veracruz. Pues a ver cómo le va al nuevo delegado aquí en Poza Rica porque las cosas están bastante turbias. Y esta es la caricatura del día de hoy. Fanático, sospecho que esos autos son neoliberales. Y es que el día de ayer en el autódromo de la Ciudad de México, Sergio El Checo Pérez pues quedó en tercer lugar y hubo unos momentos a la mitad de carrera que estuvo durante tres vueltas encabezando y deleando este gran campeonato. Así es, y mira nada más. La 4T pues apoyando a la Fórmula 1. Pero quien no la apoyó fue la secretaria de Turismo. Dice Claudia Sheinbaum que este es el evento turístico más importante de la Ciudad de México y andaba en Guatemala. Eso sí, con 35 mil dólares. Así es, y además diciendo que era un deporte para gente fifí y bueno pues se ve que sí les alcanzaron para pagar 50 mil pesos de entrada para estar en esa fila que costaba precisamente esa cantidad de dinero. Ahorita regresamos. Ahorita regresamos. Gracias, de veras, mira, con todo mi corazón te agradezco todo lo que haces, mi corazón es pequeño, no es pequeño, ¿quién te ha dicho que es? Bueno, está a medias, ni a medias, perdón, nos agarraron aquí platicando, esos camarógrafos que no nos avisan, ¿verdad?, porque no fue a propósito. No, no para nada, que no. Saludos a mi tía Lidia Ferral Mendoza, fuerte abrazo, tía, gracias por estar como siempre siguiendo y compartiendo esta transmisión. Para el ingeniero Margot Saleta Falla, fuerte abrazo, gracias Margot. Para la licenciada Maribel Díaz, fuerte abrazo, como siempre, es un gusto saludarte. Dice Cristal Aparicio, saludos amigos de La Mesa Roja, excelente programa. ¿Será que tenga razón Cristal Aparicio porque es un excelente programa La Mesa Roja? Más que razón, buen gusto, ¿no? Ah, claro que sí. Para la maestra Mati Flores, allá en Valle de Bravo, Estado de México. Para la maestra Magali, fuerte abrazo. Malicha Magundo, fuerte abrazo. Mira nada más, el señor Carlos Cuevas, gran amigo, fuerte abrazo. Lord, es que yo lo tengo como Lord Caricaturista. ¿A poco nos está viendo? Pues aquí dice, dice, ¿verdad? Saludos a Carlos. No nos saluda, no nos escribe, no sé, ¿qué le hiciste, Toño? Yo nada, yo nada, saludarlo y quererlo, como siempre. Saludos para el lobo de las ofertas, el señor licenciado César Ulises Rivera Garza, para Donald Flores, para el licenciado Juan Carlos Ortiz Crisfield, también fuerte abrazo. Chuy Mejía, Jesús Mejía, fuerte abrazo. Toya Costa, Yamil Alí Pérez, allá en Jalapa. Ah, mira, el flaco, nos está viendo el flaco. El flaco. El flaco, el nuevo flaco. El nuevo flaco. Alan García Zúñiga, señor licenciado y periodista, para la licenciada Isabel Jiménez, en Coatepec, nos está viendo Alexandro Vázquez, para la doctora Magdalena Peralta Casellanos, para Marcela Galindo Vicencio, fuerte abrazo por estar siguiendo esa transmisión. Y es momento de ir a las policiacas de la Mesa Roja. Estas son las policiacas de la Mesa Roja. Hoy, lunes 8 de noviembre del 2021, se reportaron en el estado de Veracruz cinco personas ejecutadas el día de ayer. Suman 34 los ejecutados en lo que va del mes de noviembre en la entidad veracruzana. El saldo rojo de la violencia en todo el país suma, hasta el momento, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, 12.114 muertos. No, 12.12.000. ¿10.12.000? ¿Y qué dije yo? 12.000. 12.000, no, pues ¿cómo 12.000? No. Mejor vamos a más, dan 70 años de prisión a un hombre que mató a bebé porque no dejaba de llorar. Así es, la autoridad judicial con sede en Cautitlán dictó una sentencia condenatoria de 70 años de prisión en contra de un hombre que asesinó a un bebé de nueve meses de edad, hijo de su pareja sentimental, porque no dejaba de llorar esto en el municipio de Tultepec, en el Estado de México. Se trata de Porfirio Martínez Tienda de Jesús, quien además le fue fijado una multa de 323.800 pesos como reparación del daño, aunado a que sus derechos políticos y civiles quedaron suspendidos. Un nuevo ejecutado en Martínez de la Torre, los primeros datos señalan que iba sobre la banqueta del centro de la ciudad una persona de sexo masculino quien vestía una playera con color rojo, pantalón de mezclilla azul y zapatos de color café. Dicha persona fue agredida por dos sujetos armados y desconocidos quienes viajaban a bordo de una motocicleta. Le dispararon en varias ocasiones y después se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Arribaron hasta dicho lugar elementos preventivos municipales, quienes se percataron que dicha persona crecía de signos vitales, además de localizar a más de 12 casquillos percutidos de un arma de grueso calibre. Dichas personas se encuentran hasta el momento en calidad de desconocido. Vamos hasta Chinameca porque allá ejecutan a un hombre frente a un Bama. Así es, en Chinameca, en el sur de Veracruz, un hombre fue asesinado cuando se encontraba en el estacionamiento de una tienda de conveniencia. La víctima estaba frente al volante en un auto rojo estacionado por la tienda Bama cuando sujetos armados llegaron a bordo de una motocicleta y le dispararon. La agresión ocurrió en el barrio Cruz Verde, en la calle 16 de septiembre de este municipio, en donde después de la balacera escaparon los delincuentes también con rumbo desconocido. Y era cubano el ejecutado en Oluta. Autoridades de Veracruz informaron ayer, 6 de noviembre, sobre el asesinato a balazos de un cubano identificado como Dayron Carvajal Cortés en el municipio de Oluta. Carvajal Cortés fue encontrado con cuatro heridas de balas, una de ellas a la cabeza, en la carretera que conecta Oluta con Tecixtepec. El cubano de 23 años se desplazaba por allí a bordo de una motocicleta itálica. Fue interceptado por varios individuos que le dispararon y, pues, motociclistas informaron a la policía sobre el cuerpo abandonado en la vía. Vamos a continuar con más. Matan en Estados Unidos a maestra de Jalapa. Detienen a dos estudiantes. Así es, una maestra de español de secundaria identificada como Noema Graver fue asesinada por sus alumnos en Iowa, en Estados Unidos, en donde la policía investiga el deceso de la docente mexicana originaria de Jalapa, supuestamente a manos de sus estudiantes. Los elementos de seguridad afirmaron que Graver, de 66 años, desapareció el miércoles, pero sus restos fueron encontrados horas más tarde. El cuerpo se hallaba envuelto en una lona debajo de una carretilla y de trozos de la vía del ferrocarril y los reportes médicos indicaron que la víctima sufrió traumatismo infligido a la altura de la cabeza. La nota violenta va hasta Río Blanco. Allá localizan a una mujer de la tercera edad sin vida. Una mujer fue encontrada muerta al interior de su casa, en la colonia Benito Juárez, del municipio de Boca del Río, de Río Blanco, perdón, en la calle Justo Sierra número 88, entre Luis Urbina y Adolfo López Mateos. Fue encontrada por sus familiares que llegaron a visitarla. Y cuál fue su sorpresa, que la encontraron muerta ya en avanzado estado de putrefacción en el interior de la casa de Nelly, quien contaba con 75 años de edad. Atropellan a tres menores en Mecatlán. Así es, una tragedia se suscitó cuando un conductor que conducía una pesada unidad tipo volteo por estas calles estrechas de la cabecera municipal de Mecatlán atropelló a tres menores de edad. Varios testigos manifestaron que el conductor de una unidad de volteo pues no se percató que sobre la banqueta se encontraban tres niños jugando y los atropelló. Los vecinos del lugar lograron detener al conductor y solicitaron la presencia de la policía, quienes trasladaron a los tres menores al hospital del Totonacapan, en la localidad de Entabladero, en el municipio de Espinal. El conductor Antonio N., junto con un camión de volteo, quedaron a disposición de la autoridad competente. Los menores que resultaron lesionados fueron Carlos, de 10 años, CGB de tan solo un año y JADG de 10 años. Se encuentra muy grave por las múltiples lesiones recibidas. Uno de estos menores presentó lesiones y fracturas en las extremidades, por lo que fue trasladado a un hospital particular en la ciudad de Poza Rica. Hasta aquí, hasta aquí las policiacas de la Mesa Roja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hasta tú cabes ahí, para que no andes ahí hablando. Aquí estamos, Lick, presentes, informándonos, nos dice la licenciada Maribel Díaz. Gracias, fuerte abrazo. Para Coco Cardona también, dice, gracias. Gracias, pues, para usted un saludo. Dice, ¿qué le pasaría a la señora? Le ha de haber pegado un infarto, dice Crisal Aparicio. Pues, normalmente, pues, las personas que viven solas, que, pues, en algún momento, pues, puede ser precisamente un infarto agudo al miocardio. Ahí quedan. Y ahí quedan. Así es, así es. Ya los van a encontrar. Pero, pues, al final de cuentas, es algo que escogieron. Vivir solos. Claro. Claro. Así es. Vamos con más saludos para todos ustedes que nos distinguen con el favor de su ascensión. Como la maestra Coco Cardona, Socorro Cardona. Para el maestro Carlos Cano, allá en Papantla de Olarte, Veracruz. Fuerte abrazo para el maestro Mario Martínez Santos. Para mi primo, Marco Antonio Verázquez López. Para la maestra Mati Flores, ya la saludamos allá en Valle de Bravo, Estado de México. A la doctora Magdalena Peralta Castellanos. A mi comadre, Laura Verónica Mesa Lainer. Para gestión cultural, Poza Rica, que es este, ay, ¿cómo se llama? A ver, dilo. Siempre te digo. Ludwin. Oye, Ludwin acaba de cumplir años. Muchas felicidades a Ludwin. No sé si el sábado, cumpleaños a Ludwin. Para Flor Castillo, Florecita, fuerte abrazo hasta Papantla de Olarte, Veracruz. Si vas a Papantla, llévame contigo, decía don Alfonso Bleminguer. Mira, Adriana Abascal nos está viendo. ¿Ya ves? Mira, ya ves. Ella sí sabe qué ver a esta hora. Pero a esta hora normalmente ella está en la transmisión allá en Ocina. O sea, a lo mejor no hubo programa y si ya los voy a ver. Algo voy a hacer hoy. Está malita, está malita de la garganta. Ah, ya. Está malita. Yo creo que por eso no fue al programa. Ya en la opinión. Ay, Jacinto Toral Méndez, licenciado, fuerte abrazo. Ah, mira, nos está viendo. ¿Quién crees? ¿Quién? La licenciada Nayeli del Valle Toca, que le enviamos un saludo con mucho afecto. Acaba de llegar. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, pues bienvenida, licenciada. Siempre es un gusto que venga, ¿verdad? Así es. A licenciado Miguel Chagoya Pérez, para licenciariza Eloy de la Cruz, no me lo va a usar a creer, pero Eloy de la Cruz nos está viendo, así como el señor licenciado y maestro Arturo Honorio Ramírez, la maestra Clara Méndez, maestra Clarita, hasta Riachuelos, hasta Riachuelos. Van los saludos para el licenciado Eder Sánchez en Papantla de Olarte, Veracruz. ¿Qué más tenemos, Toño? Ah, no, este es Van Coppel. No, eso ni lo saludo, me están cobrando. Pues fíjate que acaban de decir que detuvieron a tres policías involucrados en la muerte de Octavio Ocaña y, bueno, pues la Guardia Nacional detuvo a tres personas relacionadas con la muerte del intérprete de Benito en la serie televisiva Vecinos y fue el papá el que dijo que ya los tres están detenidos. Se trata de dos hombres y una mujer, siendo esta última la policía acusada por robarse la cadena de oro de Benito y de haberse llevado su celular de donde salieron los videos en donde él salía consumiendo estupefacientes y disparando un arma de fuego. ¿Qué imagen que deja mucho que desear esa de la elemento de la policía? Ahora, se ve claramente cómo lleva la cadena y que sea una mujer, porque nos sorprendemos siempre y decimos que los hombres y que la tostada, que era una mujer. Así es. Qué lamentable que estemos todavía en esas condiciones. Qué bueno que estén detenidos. Ahora vamos a ver cómo es que se llevan la voz. Hola, César. Y es que, a ver si no salen en unos cuantos meses. Le van a echar la culpa al juez cuando normalmente no son ellos quienes integran la carpeta de investigación. Y estamos llegando a la parte final de la mesa roja del día de hoy. Y gracias a todos ustedes por su amable seguimiento a esta transmisión. Recuerden que estamos a las 8 de la noche en la mesa roja con las noticias de Veracruz, México y el mundo. Y se despide de ustedes Toño del Valle. Pues agradecerles que hayan estado con nosotros. Recordarles, como cada noche, el teléfono del WhatsApp, el 782-117-0082. Cualquier información ahí nos la puede enviar y nosotros la vamos a transmitir. También si quieres ser parte del grupo de noticias vía WhatsApp o vía Telegram, nos manda un mensaje con la palabra alta y lo incluimos con mucho gusto. Y si tenemos algo importante, nos vamos a conectar en alguna transmisión en vivo. Si no, nos vamos a ver aquí el día de mañana a las 8 de la noche por Facebook Live en Es Noticia. Recordándole que transmitimos simultáneamente a través de Pregoneros.com.mx, Notimex PR, Solo Noticias, Es Noticia Veracruz, Es Noticia México, La Mesa Roja, Hola Veracruz, Foro México hasta Jalapa, BMTV, Canal 12 de Álamo, Veracruz Multimedios, Gente Veracruzana hasta Perote y Centro del Estado, Estilos.com, Revista Libertad y Foro Poza Rica. Más tarde nos encuentra también en nuestro canal de Instagram y de YouTube, Como Es Noticia. Que pase bonita noche y nos vemos el día de mañana. Cristal Aparicio nos dice, buenas noches, que descansen, dulces sueños. Igualmente Cristal, para ti también Cristal, gracias. Yo los veo al rato entre amigos a las 10 de la noche por Solo Noticias. Y cuando vea los noticieros estelares de las cadenas nacionales de televisión, usted podrá decir, de eso ya me informaron en La Mesa Roja. La Mesa Roja La Mesa Roja